En el uso de la palabra al asambleísta Bill Mandrath. Hemos visto funcionarios públicos entregados a la labor entera de ayudar a los enfermos, a los contagiados, hemos visto a militares, a policías, a médicos, a enfermeras, a todo el cuerpo de salud, poniendo en riesgo su salud, poniendo en riesgo su vida. Pero también hemos visto del otro lado funcionarios corruptos tratando de lucrar en estos momentos. Hemos visto funcionarios tratando de figurar. Hemos visto voluntariado, ese voluntariado humano, sensible, esperanzador para los ecuatorianos, que deja igual todo por servir a sus ciudadanos. Pero también hemos visto personas que solamente con la expectativa de que pueden o se les puede exigir una mínima entrega, se niegan a un elemento fundamental que es la solidaridad. Hemos visto también a políticos que aprovechan en este momento para tratar de potenciar su imagen en una actitud absolutamente vergonzosa. Pero también hemos visto políticos que tratan de buscar en este momento propuestas. Buscar llevar adelante ideas que puedan realmente cumplirse. Y creo que de esos políticos queremos ser parte, queremos ser parte en este momento. Porque la crisis sanitaria le llega al Ecuador en un momento complejo, con más de 60 mil millones de deuda. Y en este gobierno, alrededor de 14 mil millones que se han endeudado al país. Recibimos el Ecuador con más de 16 mil millones de deuda al Seguro Social, porque el anterior gobierno y este le han metido mano al Seguro Social. Y ahora siguen pretendiendo señalar que es el Seguro Social el que tiene que dar las máximas coberturas. Entendiéndose que el Seguro Social es una entidad autónoma y no le pertenece al gobierno de turno. El Seguro Social es de los afiliados, es de los pensionistas, de los huérfanos y de las viudas. A través de eso es que nosotros tenemos que hacer este señalamiento que la crisis es enorme y que estamos absolutamente claros. Y por eso creemos que el país necesita también unas respuestas estructurales. No pueden responder a la coyuntura y peor, a la presión, porque a la larga esas propuestas se vuelven populistas. Nosotros hemos presentado como la bancada de integración nacional de la que Izquierda Democrática es parte, somos 12 asambleístas comprometidos con el país. Hemos trabajado en una propuesta que queremos, que la hemos ya desarrollado y presentado. Una propuesta que tiene similitudes quizás con la que usted ahora, señor ministro de Finanzas, la ha presentado, pero que difiere en dos aspectos fundamentales, y es cómo se conforma el fondo y el destino de ese fondo. Nosotros no creemos que solamente se le puede exigir al empleado público, al privado, los recursos de solidaridad. Creemos que todos los estamentos tienen que participar, públicos, privados, financieros, quienes mantienen capitales en el exterior, quienes tienen altos patrimonios y que tienen grandes utilidades. Nosotros hemos presentado en esa propuesta la creación del fondo, que le hemos dicho, de protección social y productiva, en la que no creemos que se le puede exigir a quien gana menos de 500 dólares un solo centavo, porque todos conocemos, la canasta básica está sobre los 714 dólares, por lo tanto, a ellos no deberíamos pedirles. Nosotros hemos planteado, sí, y con una gran diferencia, porque este momento también es de la innovación. Este momento tiene que generarse ideas innovadoras, y nosotros hemos presentado una. A los empleados públicos creemos que tampoco se les puede seguir exigiendo. Cuando los empleados públicos han sido también maltratados, viven incertidumbre, viven realmente ya rebajas que se han venido dando en varios momentos, pero sí creemos que pueden contribuir, excepto el sector de la salud, partiendo desde una remuneración de 1.200 dólares, reciben el 100% de remuneración, pero un 10% reciben a través de bonos solidarios. ¿Qué queremos decir con estos bonos solidarios? Que serán constituidos para tres años y para que esos bonos generen un rendimiento, es decir, el empleado público general de todas las funciones del Estado, aporta, pero recibirá en determinado tiempo, recibirá ese 10% que por ahora permite y da como una contribución solidaria. Podríamos calificarlo como un préstamo, pero eso determina un fondo de 912 millones. Y el rendimiento que habría que hacerse a esos bonos es de 48 millones. Y lógicamente el aporte a los empleados privados también, creemos que tiene que darse una solidaridad mínima, eso nosotros hemos calculado en una tabla que está presentada de 150 millones de dólares, del patrimonio que sobrepasa el millón de dólares, creemos que también puede ser un mínimo aporte, pero tiene que darse, igualmente las sociedades extranjeras, alrededor de 120 millones, pero también en este fondo tiene que contribuir al gobierno. Y creemos que el 40% de ingresos que se tiene el Estado como impuesto a la salida de capitales, podría y tiene que ser parte de este fondo para que alimente la propuesta. Igualmente donaciones, las donaciones que pueden darse a nivel general, y también valores recuperados de actos de corrupción. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la Organización de Naciones Unidas a las cuales se llegó al acuerdo? Se tiene que habilitar, yo creo que ese sistema, y buscar realmente que recuperemos lo robado. Vemos cada día cómo nos llenamos realmente de repugnancia, de tanto acto de corrupción, pero ¿dónde está la plata? Y eso es lo que creemos que se tiene que hacer. En este fondo que nosotros creemos que también podrían estar los aportes de los multilaterales de créditos, de la CAP y otros organismos, hemos calculado un valor mínimo de 70 millones. Pero este fondo, el destino también es diametralmente distinto al que ha planteado el gobierno. Para nosotros lo principal es mantener el empleo. Y mantener el empleo es también a través de los créditos productivos que tienen que darse a las pequeñas, a las medianas, a las microempresas, a los emprendedores, con un año de gracia, tres años sin intereses a largo plazo. Y un mecanismo que creemos que quizás conlleva un mayor esfuerzo, un mayor trabajo, pero para eso está el gobierno. No puede ir a lo fácil. Tomamos el dinero, entregamos en bonos. Podríamos ayudar. Podríamos ayudar al sector agrícola, a los pequeños agricultores, a esas unidades agrícolas familiares, a los pequeños y medianos ganaderos, a los emprendedores que tienen varios productos que ofrecer, comprarles, que el gobierno, y a través de este fondo, compre esa producción y la entregue a través de canastas básicas a los sectores vulnerables. Los sectores vulnerables a esos sectores se puede llegar con el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados que no están siendo parte de este eje que debería ser fundamental. Ellos llegan a todo el territorio a través de todos los niveles de gobierno y a través también de las asociaciones de trabajadores autónomos que son los que más necesitan en este momento porque viven el día a día. Creemos que esos recursos realmente tienen que ser distribuidos a través de estas canastas y no hacer realmente lo fácil. También preguntamos, señor ministro, si todo lo que ahora estamos señalando, ¿qué atención va a tener realmente del gobierno? Si hasta ahora todas las resoluciones que esta asamblea ha sacado adelante y que algunas han sido tan importantes como decirle al gobierno que no pague la deuda, que no pague tampoco los bonos, al siguiente día el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, señalaban a los países que no paguen y nosotros hicimos lo contrario. Es un hecho que ahí está también el gran problema que tenemos en este momento. Y digo entonces, ¿de qué sirve? Y espero que haya un respeto a la función legislativa como el primer poder del Estado, como la primera función del Estado, para que realmente nuestros aportes, nuestras consultas y nuestros planteamientos sean escuchados. Hemos visto resoluciones que no tienen realmente ningún asidero y que realmente no han servido para nada. Igualmente, decirle, señor ministro, que usted puede comprobar al Ecuador. Tenemos totalmente una duda respecto a la entrega de las transferencias que tenían que hacerse oportunamente para el Ministerio de Salud. Usted lo puede comprobar, usted tiene los cursos, usted tiene las fechas de transferencias, demuestre a la Asamblea, demuestre al país que efectivamente esas se hicieron en el momento adecuado. Igualmente, le pediría, señor ministro, ¿qué mecanismos de control piensan incorporar en el gobierno para los nuevos acuerdos laborales que no sean la imposición de parte del empleador? Pero si bien esas son para el ministro de Trabajo, quisiera señalar, señor presidente, señor... Un minuto, señor asambleista, por favor. Muchas gracias. ¿Cuál es el esquema que el gobierno va a utilizar para el pago a los servidores públicos y proveedores del Estado si los ingresos permanentes suplen los gastos permanentes en estas circunstancias? Igualmente, según declaraciones del presidente y de usted, señor ministro de Finanzas, el nuevo proyecto de ley económica urgente se pretende regularizar a quienes tengan sanciones administrativas por el incumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Cuál es la motivación para insistir por tercera vez en el proyecto de ley económica urgente que el delito de defraudación tributaria sea exonerado? Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores.